¡Hola Tutti Frutti! ¿Qué nos vas a mostrar hoy? ¿Qué sucede? ¡Ah! Necesitas hacer espacio. Entonces para todas quienes estén en sus casas, recuerden tener un espacio despejado para el siguiente ejercicio. Ahora sí, veamos, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay! Este yo lo conozco, se llama mariposa. ¿Y cómo lo entrenamos? Primero vamos a hacerlo, sin objetos y solo los brazos. Vamos a generar un gran cruce con los brazos formando una X. Y se va a ir haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a las muñecas. ¡Muy bien! Veamos cómo se ve con el elemento. Entonces, un gran cruce con los brazos formando una X, que se va haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a las muñecas. ¡Qué bello! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video